El día de hoy en el periódico Licenciario salió un trabajo en el que se deslumbraba que el Adeprisa Oriental, por allá por la autopista de San Isidro, tiene más de 20 años que no le llega el agua, estando tan cerca de los ángeles principales. ¿Usted sabe lo bueno de eso? Que le va a llegar el agua ahora, después de 20 años. ¿Va a llegar el agua? Ya no tenemos la conexión, es un tema de una válvula que se está conectando ahí. Yo creo que en unos meses, como muchos, van a tener agua en Brisa. Santo Domingo es tan completo, pero en Brisa, yo lo vi, yo lo vi el artículo. Y yo dije, ya, te vas a decir que nos pellizca y reaccionamos, y es que se va a resolver eso, está en vía de solución. Lo que pasa es que son mucho trabajo, y mucha gente reacciona cuando yo le doy al vecino agua, el otro también quiere, entonces, pero es un proceso. Es importante que estamos, no quiero darte una fecha, pero cuéntate un mes, dos meses, no sé, porque puede ser una semana, pero no quiero porque mañana me van a decir, tú díte un mes, pero se va a solucionar. Tú díte un mes, pero se va a solucionar. Tú díte un mes, pero se va a solucionar.